Música Música Te, te le quieres ir, volver a tus pies Te, te le quieres ir, volver a tus pies No te ves más de mí, no te ves más de mí No te ves más de mí, de mí, de mí No te ves más de mí, de mí, de mí No te ves más de mí, de mí No te ves más de mí No te ves más de mí No te ves más de mí No te ves, no te ves más de mí ¡Gracias!